¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de MAUSETV Powered Byte AK-47POOL. Estamos para compartir lo mejor de la música urbana. Quedate, porque así comenzamos un nuevo episodio. Ahora en MAUSETV, estas son las canciones. Anuel AA, la bella y la bestia, Ozuna, featuring Daddy Yankee, rompecorazones, y les presento mi nueva producción, MAUS, mi familia. Ahora en MAUSETV, estos son los videoclips. Vamos con ASALTO, el nuevo lanzamiento de All Mighty. Llega Daryl, no me hablen de calle. Tú eres otro más que dices que eres malo y la gente le escapa el fake. Y esto es Despierta Bien, Jay Álvarez. Tranquila, cuando tocas, tocas. Ahora en MAUSETV, estos son los previews y las noticias. Y este es el preview de No Pierdas Tiempo, de Joy Montana. Y se viene algo nuevo de Wisin featuring Timbaland. Vamos a compartir ese preview. Y en este análisis del género queremos ser iniciáticos porque es el primer programa de este 2017, este episodio número 39. Queremos decirte a vos que también podés ser parte, si bien lo repetimos programa, programa, episodio tras episodio, queremos invitarte a que nos plantees tus sugerencias para posibles análisis del género, preguntas que vos te hagas inconvenientes, que quizás creas que existen. O, a su vez, podés hablar de lo mejor que está pasando en el género que direcciona para estar en un lugar y podamos plantearlo en este espacio. Queremos darte las gracias, como lo dimos también la semana pasada, pero una vez más queremos decirte gracias. Desde AK47 Full estamos abiertos a escuchar lo que ustedes opinan, no solo del Mouse TV, sino que también de lo que es la página en sí y las redes sociales, lo que manejamos desde nuestro lugar. Y queremos instarte a que nos des tus sugerencias y que vos hables dentro de los comentarios de lo que es Facebook, Twitter, Instagram o la página misma. O también podés hacerlo mediante mensajes privados si es que no te animás a hacerlo públicamente. Recordá que un género mejor lo hacemos entre todos. Y ya nos estamos despidiendo de otro episodio de Mouse TV Powered by AK47 Full. Están apareciendo las redes sociales en pantalla para establecer contacto conmigo y con AK. Recordá darle me gusta, dejar tus comentarios porque nos interesan de sobremanera. Cada semana nos reencontramos. ¡Chau!